Cuando se nombra su nombre Poco de cumbia en los ojos Corazón de la riquez Le volvió Para su gloria de hombre tradiloncos de laurel Para su alma inmortal Daño que mi mapo cuyer Daño su tronco de oro Doctor del alma y la piel Dijo Argentina de origen Nombre raíz del revuelo Nuestro Neuquén Humiletión de la ciencia Más ordomo del que te Por la tierra duemado Por el amado Neuquén Por su más activo asamble Surgió cantando el ayer La raza que se engolía Pudo de nuevo volver Los huilliches, los rehuenches Hasta el grito de Manuel Se hicieron voz y poema Canto vivo del Neuquén Más allá de los olvidos Más allá del mal y el bien Él será siempre presencia Amabuida Leujo 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 La Uyente La Dura Piedra en la Piedra El Soberbio Huitranchero La Leyenda en la Leyenda De la Tierra del Neujero Gregorio, 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 cuando se nombra su nombre, el viento se hace fenifén, en los bosques y en los lagos, se lo dice a Tenechén.